La práctica del videojuego como tal no es mala, lo que es malo es el tiempo que tanto, si lo vemos desde un pequeño a los seis años, que tanta práctica llega a tener esa personita, una persona que es adictiva al videojuego es porque ya no juega nada más 40 minutos y tiene espacios de 15 minutos y a lo mejor hace otras actividades, eso es muy importante. La psicóloga Seidy Luz Prado dejó en claro que los videojuegos son una herramienta psicológica que puede ser muy positiva. Las ventajas que tiene el videojuego para un niño y sobre todo en lo que es una herramienta psicológica, es el videojuego el que te permite tener un incentivo para que el adolescente o el infante tenga una respuesta. Lo que es malo es cuando el adulto nunca tuvo unos límites y entonces abusó de los uso de los videojuegos, que es cuando ya se desfasan de la realidad, cuando ya no tienen ni siquiera la iniciativa de hacer otras actividades como tú lo mencionabas ahorita. Hay veces que ya dejó de ser moda, dejó de ser un hobby y ya es una pasión, pero ya es una pasión que no está canalizada de una manera adecuada. En entrevista con Otimex, la especialista comentó sobre los llamados frikis y los ninis. Los frikis, por ejemplo, ya son personas que tienen entre alrededor de 23 y 28 años hasta 36 años de edad que se visten como los videojuegos. Que aparte de vestir, ya es en el teléfono celular 20 mil aplicaciones, que su vida gira en torno a eso, a los videojuegos, que no está balanceada con su vida profesional. Y entonces de aquí nosotros conocemos a los famosos ninis, ¿no? Muchos les dicen a los que ni trabajas ni estudias cuando realmente fue porque la educación que se les dio desde el principio no fue la adecuada. Los papás tienden a ser muy permisivos. Entonces, ¿qué hacen los papás? Dicen, les doy el juego, les quito una actividad, a lo mejor este extracurricular, me los llevo a la casa para estar con ellos y entonces al no poner límites, te estoy diciendo este ejemplo desde los 11 años, ¿no? Que ya no hay ese límite de tener esta actividad durante 30 minutos y a lo mejor vamos a comer, vamos a hacer tarea y ya se acabó, ¿no? Sino que cada vez va aumentando y tenemos ya las personas que, te digo, que a sus 30 años siguen jugando videojuegos y no equilibran, no equilibran esa parte, ¿no? La profesional con la de los videojuegos. La doctora Seidy también se refirió a la importancia que tienen los tipos de videos y las edades de los niños. Los juegos de violencia es importante que los niños los ocupen cuando ya tengan un criterio. Te voy a decir por qué. Porque todos los niños, a partir de la adolescencia, empiezan a crear su propia, ¿cómo mencionártelo? Su autenticidad personal. Ya no es lo que papá te diga, lo que mamá te diga, sino lo que yo adolescente es lo que quiero hacer. Entonces, un adolescente, perdón, tiene más facilidad de hacer lo siguiente, de ver un videojuego de Mario Bros y saber que va por puntos o ir por un videojuego donde esté desfasado de la realidad, que es violencia, que estamos hablando que hay videojuegos donde tienes que matar, donde hay zombies. Ajá, y entonces el contraataque es yo voy a atacar para existir, ¿no? Para que yo siga llegando a mi siguiente nivel. Luz Prado abundó en el tema de las adicciones de los niños por los videojuegos. Y hay tres claves. Cuando ya no nos están haciendo caso, cuando ya están haciendo una actividad, se molestan y su actitud está siendo grosera por interrumpir, ese es el primero, el primer síntoma. Ajá, el segundo síntoma es cuando ya no fueron una hora, ajá, ni 45 minutos, si una hora ya son dos, tres horas. Entonces, es ahí donde tenemos que tener un apoyo psicológico para balancear y equilibrar la parte emocional del paciente. Ajá, para que nosotros identifiquemos si ya en estas tres cuestiones no me está obedeciendo, no estamos poniendo límites, el tiempo máximo ya no es una hora, sino ahora son tres horas. Ajá, ahora después de estas tres horas, pues entonces es, vamos a llevarlo con un terapeuta para verificar qué es lo que está pasando. Y entonces el terapeuta identifica si realmente está haciendo una adicción. En el ejemplo que tú me dabas, una persona adicta a un videojuego, se puede ir disminuyendo siempre y cuando uno tenga la voluntad del paciente, dos, sea detectado por los familiares y tres, tengamos las herramientas, ¿no?, que en este caso es un terapeuta. La doctora Seidy Luz Prado reiteró que los videojuegos pueden ser muy positivos siempre y cuando los papás sean responsables y estén pendientes de sus hijos. Con información de Claudia Pacheco, imágenes de Eric Gómez y edición de Rodrigo Colín, Notimex.